De noche y de día, de noche y de día, vienen con alegría, de noche y de día, de noche y de día Aguas que ya llegó, la mezcalan, la mezcalan, aguas que ya llegó, la mezcalan, la mezcalan Porque Cristo y María, los que los guían, los que los guían, los que los guían ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.